¡Aplausos! 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 Por las tribus del norte, por la lingua, caros de vida, cargando el amor de los temos. Por los presos ansiviada, la esperanza quebrada, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. Por las tribus del norte, por la igualdad de que nadie pereza el río barricada. ¡Loycemos!